Y es momento de trasladarnos hasta el centro de Santiago, donde Conadecus presenta una demanda colectiva contra la colusión del mercado del papel. Vemos lo que ahí ocurre. Ahora estamos en vivo para hacer en Chile contarnos un poco de esta demanda que se ha presentado hoy día, esta demanda colectiva. ¿Qué es lo que busca esta demanda? Bueno, como lo ha dicho André, esta demanda busca indemnizar los perjuicios y daños que se le ha causado a los consumidores por el sobreprecio que las empresas han cobrado en una condición de colusión. Si las empresas hubiesen estado compitiendo, evidentemente el precio habría sido considerablemente menor. ¿Hay algún daño estimado a estas empresas a las personas? Nosotros en nuestra demanda hemos presentado dos estimaciones de dos economistas, André Alvarado y Gonzalo Escobar. Son economistas que se desempeñaron en la Fiscalía Nacional Económica, que conocen de estos temas. Y hemos sido lo más rigurosos posible con los antecedentes que contamos. Esperamos que en el curso del proceso las empresas acompañen toda la documentación que nos permita a nosotros y especialmente al tribunal en determinar exactamente los montos. Pero estos dos informes, uno habla de 510 millones de dólares y el otro de 465 millones de dólares. Esa es aproximadamente la suma que estimamos fue defraudada a los consumidores. Abogado, ¿por qué no esperaron el término proceso, como en el caso de Los Pollos, por ejemplo? La diferencia es muy notoria en este caso respecto de Los Pollos. En el caso de Los Pollos hubo un proceso que terminó en la excelentísima Corte Suprema, la que por un voto unánime sancionó a estas empresas, pero las empresas jamás reconocieron los hechos. En cambio, en este caso, ambas empresas, tanto La Papelera como SSA, han reconocido los hechos, han reconocido que se coludieron, incluso más han manifestado públicamente su disposición a indemnizar a los consumidores. Esa es la gran diferencia en este caso. Hay algunos que dicen que es mejor esperar a que haya un fallo ejecutoriado para poder quizás tener garantía de que esto vaya a resultar. Hay otros casos como FASA cuando reconoce y no se produce, no lleva a un puerto esa demanda. ¿No sería haber mejor esperado este fallo del tribunal de libre competencia? No, porque en este caso se está infringiendo derechamente la ley del consumidor al engañar a los consumidores en el precio. Y está reconocido por las partes, de tal manera que por economía procesal no corresponde esperar el fallo. Las partes han reconocido sus hechos. En el caso del juicio que se lleva ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, en que también nosotros como Canadá y que somos parte, ahí lo que se está discutiendo, o lo que se va a discutir en definitiva, es si la delación compensada, beneficio que le otorgó la Fiscalía Nacional Económica a estas dos empresas, cumple con los requisitos para que proceda. Nosotros queremos que en ese proceso se acredite el cumplimiento y si no se puede acreditar el cumplimiento de los requisitos para ese beneficio, que se le aplique la máxima multa. Muchas gracias. Bueno, están los abogados de Conadecus en esta primera demanda civil en el caso de la colusión de los papeles contra CNBC y SSA, que busca que se pague a los consumidores que se han afectado estos 11 años, desde el año 2010 al año 2011. Por supuesto, vamos a ver cómo avanza esta demanda, si tiene fruto. Nosotros más temprano conversábamos con expertos de libre competencia que nos comentaban que era bastante difícil, dado que aún no existía un fallo ejecutorial ni tampoco una resolución del Tribunal de la Libre Competencia, pero como estos abogados sostenían, los abogados de Conadecus, que igualmente al reconocer, a través de la devolución compensada, que se cometieron estos ilícitos, sí podría llegar a buen puerto esta demanda. Bien, pues Rolf, muchísimas gracias entonces por traernos esta noticia, que está en pleno desarrollo. Nos quedamos atentos también, como tú bien dices, a cómo prospera adelante esta acción. Bien, pues avanzamos también nosotros para también contarles otros temas.